Hoy vamos a ver cómo crear un sensor de sonido con SP Home. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Los que nos gusta Home Assistant y que además nos gusta SP Home porque nos gusta trastear con placas, con sensores y así, sabemos que existen centenares de sensores que podemos utilizar con SP Home y por ende con Home Assistant. Uno de estos sensores que se me ha hecho bastante interesante es el sensor de ruido. No es nada más y nada menos que un sensor que va a detectar si hay ruido en la habitación donde lo tengamos instalado. Puede detectar cualquier tipo de ruido, incluso si hay voces. Después puede venir muy bien para incluirlo, por ejemplo, a nuestro sistema de alarma. Por si rompen un cristal, por si estamos nosotros fuera y detecta voces, pues no nos dirá que hay voces, pero detectará ruido. Después, pues eso puede venir bien para detectar ruidos y incluirlo en nuestro sistema de alarma. Yo lo voy a utilizar para detectar cuando tocan el timbre de casa. He probado varias formas que no me acaban de funcionar y esta creo que será la más efectiva de las que he probado. Porque, bueno, como hace un ruido muy fuerte, pues lo detecta de sobra. Bueno, detecta cualquier tipo de ruido. Ya veremos que podremos graduar la sensibilidad. Es un sensor muy sensible y puede detectar cualquier tipo de sonido. Después, pues el ruido de un timbre lo tiene que poder detectar. Además, voy a intentar, esto es que aún no lo he probado, voy a intentar que me detecte entre el timbre de la calle, o sea, el interfono, y el timbre de la puerta. Que yo creo que suenan a volúmenes diferentes y después, en teoría, lo tendría que detectar. Que uno se escucha mucho más fuerte que el otro y después que me avise con esto si toca uno o toca el otro. Pero, bueno, estos son pruebas y, si acaso, ya os lo contaré en otro vídeo. Ahora vamos a ver un esquema de cómo conectar este sensor con una placa SP8266, que es la que he utilizado yo. Vale, vemos que el sensor tiene cuatro pines. A la izquierda tiene el AO, que es el analógico, que lo vamos a conectar al AO de la placa. En mi caso es el de la izquierda, arriba de todo. Después tenemos la G, la G es el de GND, aquí va el negativo. Aquí tenemos un símbolo más, que es el de positivo, es donde vamos a alimentar. Lo podemos hacer tanto con 3.3 como con 5 voltios. Yo lo he hecho con 5 y funciona muy bien. Y después el DO, que es la salida digital. Yo lo he conectado al D1 de mi placa. Bueno, y aquí tenemos este sensor que, como vemos, pues hay los cuatro cables conectados a la placa. Es exactamente tal como he seguido el esquema. Tiene dos LEDs. Estos dos LEDs he estado probando si se podían apagar, pero no hay forma de apagarlos. Tenemos dos opciones, o romperlos, cosa que yo no haría, o taparlos, o poner el sensor, que es lo ideal, ponerlo dentro de una cajita. Y después, si la caja es opaca, pues ya no se van a ver. Esto es, digamos, el micrófono, es lo que detecta el sensor. Y aquí arriba hay un tornillo pequeñito que es para graduar la sensibilidad también. Yo lo he hecho a través de una barra en SP Home, pero también hay este tornillo que es para graduar la sensibilidad. Y aquí ya conocemos las conexiones. Vamos a ir a nuestro Home Assistant, en concreto a SP Home, para ver el código. Lógicamente que nadie se asuste. Todo este código lo vais a tener en la página web para hacer un simple copiar-pegar. Pero bueno, vamos a verlo un poco por encima. Necesitamos declarar las global, si no, no nos funcionará. Y después vamos a crear tres sensores. Vamos a crear uno que detectará los decibelios y otros que detectarán el volumen. Ahora vamos a explicar qué es exactamente cada uno y qué es lo que hace. Y después también vamos a declarar, a hacer una barra deslizante para poder graduar la sensibilidad del sensor. Aquí ya conocemos qué es cada... Bueno, ahora que ya lo hemos visto, ya hemos visto cómo lo tengo conectado. Pues vamos a probarlo y lo que voy a hacer es, como vemos, está detectando voz. Si me callo... Y si empiezo a hablar, pues empieza a detectar la voz. O sea que también detecta voces. Ahora vamos a ver qué es cada uno de estos cuatro sensores que tenemos aquí. Bueno, esta es la barra deslizante, pero ahora vamos a verlo. El Debe Sound muestra el nivel de sonido en decibelios. Es una medida logarítmica que permite identificar el volumen del ruido ambiental. Raw Sound representa el nivel de volumen crudo en un rango de 0 al 100% basado en la amplitud de la señal detectada. El Sensivity Sound, como he dicho, pues es un control deslizante que nos permite ajustar la sensibilidad del sensor desde Home Assistant, que esto es ideal para adaptarnos pues a los diferentes niveles de ruido que tengamos en el sitio donde instalamos el sensor. Y el volumen Sound calcula un porcentaje de volumen procesado en función del nivel de decibelios. La verdad que al menos para mí los dos que se me hacen más interesantes son el Debe Sound y el Sensivity. Uno porque detecta el sonido, es el que está detectando el sonido. Y el otro porque es la barra deslizante que voy a intentar poner sensibilidad al mínimo y vemos como así no detecta tanto mi voz. Mejor dicho, no la detecta o la detecta mucho menos. Pero si yo lo pongo al máximo, vemos que sí que ya está detectando mi voz. Bueno, pues ya conocemos un sensor más para poder poner a nuestro Home Assistant. Y bueno, yo he dado un par de ejemplos de cómo lo podemos utilizar. Pero seguro que a más de uno se le enciende una bombilla y dice, ostras, pues yo lo puedo utilizar para esto. En este caso, pues me gustaría que lo dejaras abajo en comentarios y que me digas en qué utilizarías tú este sensor. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Y antes de despedirme, vamos con un chiste. A ver si sabéis qué hace un sensor de sonido en una fiesta. Ver quién da la nota más alta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!